Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos nuevamente hablando en lo que tiene que ver de sonido y bueno, algo que vamos a abandonar levemente lo que concierne con sonido, vamos a pasar algo de iluminación. Vamos a ir viendo varios temas de iluminación, pero bueno, vamos a empezar con algunos temas que van a ir suelto y otros relacionados. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente conoces o escuchaste hablar, que es el DMX. El DMX es algo que estuvimos viendo o escuchando en la mayoría de lo que son los sistemas de iluminación. Bueno, se trata, el DMX son las abreviaturas de Digital Multiplex. ¿Y qué significa? Digital Multiplex, la X es esta supuestamente del final, conforman las abreviaturas. Es un sistema por el cual, bueno, te cuento brevemente la historia, por qué se terminó derivando en el DMX. Hace unos años atrás, 30 años atrás más o menos, comprabas una luz y tenías que comprar el controlador del fabricante. Es decir, si vos tenías una luz móvil, por ejemplo, y esta luz tenía la capacidad de cambiar de color, cambiar color y después cambiar la forma de lo que estaba iluminando y la intensidad, el fabricante, en la década del 70, por ejemplo, te vendía, aparte de la luz, un controlador que a vos te permitía cambiar estas tres cosas, estas tres cosas que lo tenían. ¿Pero qué pasaba? Con cada luz que vos comprabas necesitabas tener un controlador aparte y era así como los puestos de iluminación eran enormes y no había un controlador universal, digamos, que pudiera controlar el tipo de luces. Allá por las primeras pruebas, en los 80 y fines de los 80 ya, vino el DMX. El DMX es un sistema multiplex capaz de comunicarse con 512 canales. Acá vamos a ponerle 512 porque es algo que realmente tiene que ver con el nombre 512. Es un sistema que se comunica hasta con 512 canales, que ahora vamos a ver qué son los canales, con los equipos receptores. Para hacerte una idea, vamos a borrar esto, fue una convención, es decir, que la mayoría de los fabricantes ya comenzaron a hacer equipos que pudieran ser trabajados con sistema digital multiplex y ya hubo controladores, es decir, consolas que podían comprarse por separado de otros fabricantes inclusive y se podían conectar. Vos habrás escuchado que los equipos de iluminación tienen 3 canales DMX, 4, 5, 6 canales DMX. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un tacho un tacho en el piso, bueno, perdón por la fidelidad, un tacho de LED. Un tacho de LED en general nos va a ofrecer 4 canales DMX. ¿Y los canales qué son? Los canales son las cosas que es posible que haga este aparato de iluminación. Es decir, el fabricante a vos te está diciendo que esta luz puede hacer 4 cosas diferentes. Los 4 canales, a modo de ejemplo, no tiene que ser que sea exacto. Puede ser, uno, cambiar de color. Cambiar de color. Otro, dimmer, que puede ser la intensidad en que se está cambiando ese color. Y otro, por ejemplo, un flash. Es decir, que dependiendo las cosas que nosotros le digamos que haga, este spot puede, a nuestra voluntad, cambiar de color cuando nosotros querramos, podemos variarle la intensidad y podemos hacer que flashe. Y si no, podemos ponerlo en un modo automático donde vaya haciendo cada cosa por separado en forma cíclica. Bueno, estos son los canales DMX que tiene una luz. Hay luces que tienen más o menos canales y otras que tienen, hay por ejemplo cabezales móviles que tienen hasta 40 canales. 40 canales DMX en donde? Dentro de estos 40 canales están los cambiadores de color, están los cambiadores de bobo o cosas que están proyectando en el suelo. Están la posibilidad de ir variando la velocidad de giro y de rotación de ese tipo de motores. Bueno, para controlar absolutamente todo. Entonces, ¿qué hace un controlador DMX? Un controlador DMX es un módulo de mesa, que lo tenemos con unas perillas, una pantallita para programar. Después vamos a ver en otro video lo que es la programación DMX, que significa comunicar la consola con los equipos. Bueno, con una serie de botoncitos, etc. Lo importante es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo más completo a la consola, así sabemos. La consola, para poder controlar, vamos a suponer que nosotros tenemos cuatro tachos de LED. Y lo tenemos conectado aparte con un flash, perdón, un cabezal móvil. Cada uno de estos vamos a asignarle una cantidad de canales DMX, es decir, las cosas que pueden hacer cada uno de ellos. El flash puede hacer tres cosas, a modo de ejemplo. El cabezal móvil puede hacer diez cosas, es decir, tiene diez canales, tres canales, y cada tacho tiene cuatro canales cada uno. Es decir, estos, por ejemplo, cambiar de color, dimerizarse, tener flash. Estos se tienen que controlar todos desde acá. Y esto es de una marca, esto es de otra marca, y esto es de otra marca, y la consola es de otra marca. Es decir, no son comprados todos iguales. Entonces, lo que hacemos con el controlador DMX es indicarle... Nosotros podemos manejar con el controlador DMX hasta 512 canales. Es decir, que podemos sumar tantos equipos hasta llegar a 512. Acá, ¿cuántos canales tenemos? Si cada tacho tiene cuatro canales, si los queremos hacer trabajar todos por separado, ¿no? Son cuatro por cuatro, 16, más 3, 19, más 10, 29 canales estamos ocupando de acá. Supuestamente, nunca uno llegaría a 512 canales, pero esto, que se llama Universo DMX, que es el límite, 512, ya, para que tengas una idea, hay consolas que pueden manejar hasta 2, 4, 6 y hasta 12 universos DMX, cada uno de 512 canales. Por supuesto, de mayor complejidad. Nosotros le tenemos que indicar, le tenemos que indicar a la consola cuál es la dirección donde va a tener que controlar eso. La dirección es, lo que nosotros vamos haciendo con las perillas, la vamos a hacer indicándole la dirección, porque cada aparato va a tener una dirección única, que no va a ser igual a la del otro. Y esa dirección se la asignás, ¿cómo? En el dorso, el aparato, vos lo vas a notar, que tiene toda una serie de fichitas. Una serie de fichitas así, que es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a borrar levemente la consola, así te lo muestro bien, porque esto es importante. Y 10. Estas fichitas son muy chiquitas, en rojo, que están atrás. Estos son los switch. Los switch tienen un on y un off, es decir, un sí y un no. Un prendido y un apagado. Y nosotros le vamos a indicar a cada equipo, le vamos a poner la dirección única a cada uno, para que la consola los encuentre. Y esa dirección, ¿cómo la ponemos? Esa dirección, cada switch tiene un valor. Ese valor está dado por el sistema binario, como se manejan las viejas computadoras en el sistema multiplex. Bueno, ese valor, te lo voy a poner en otro color, es para el switch 1, es de 1. Para el switch 2, siempre es el doble. O sea, esto, si mientras vos te acuerdes que el switch 1 vale 1, después te vas a acordar de todos, porque todos van subiendo el doble. El switch 2 vale 2, porque es el doble. El switch 3 es el doble del anterior, es decir, vale 4. El switch 4 vale 8. El 5 vale 16. El 6 vale 32. El 7 64. El 8, 128. El 9, 2, 56. Se me están juntando los números. Entonces, nosotros acá le aplicamos la dirección que queremos. Si acá teníamos 16, 3, 19, 29 canales, si nosotros queremos poner el cabezal móvil en el canal número 30, vamos a buscar acá cuál nos tenga. Tenemos que prender el 5, vamos a tener 16. Prendemos el 4, 8 y 6, 24. Y vamos a prender el 3, que nos va a dar 28, y prendemos el 2, que nos va a dar 30. Es decir, prendiendo el 2, el 3, el 4 y el 5, nosotros le damos la dirección número 30 a el cabezal móvil. Y mediante prender y apagar la mayoría de esto, nosotros vamos a ir dando los diferentes números de dirección. Y la consola, cuando movamos las perillas, va a manejar únicamente el canal 30, que va a ser este. Y, por supuesto, después la consola tiene la capacidad como para manejar varios equipos a la vez e inclusive grabar, bueno, las escenas, que es algo que ya tendremos que hablar en otro video, lo que respecta a la programación de MX. Pero lo importante es que nosotros, con una consola, podemos comunicarnos con los diferentes equipos y hacer funcionar de acuerdo a lo que el fabricante preestableció que esa luz tiene capacidad para hacer. Los canales de MX son las cosas que esa luz puede hacer y que tiene la capacidad de hacer, por supuesto, mediante un controlador adecuado que maneje el multiplex digital, que es el 512, que sería el DMX. Tema complejo, es como para que nosotros vayamos viendo un panorama general, después vamos a ver con una consola mediante lo que sería ya la programación propiamente dicha. Nos vemos en el próximo video. Chau.